La Alcaldía de Cartagena, en cabeza de Manolo Duque, prorrogó por un año más el decreto que restringe la venta y consumo de bebidas embriagantes los días domingos y lunes en establecimientos comerciales de la ciudad. El decreto 462 del 22 de marzo de 2017 restringe los horarios de la venta de licor en discotecas, tiendas, bares, café y estancos. De esta manera, los domingos se permitirá la venta hasta las 10 de la noche y los lunes hasta las 8 de la noche, lo cual se aplicará en 132 barrios. De acuerdo con la Policía Metropolitana, la aplicabilidad de este decreto ha ayudado a mantener el orden público y se han reducido en un 30% los casos de delincuencia en Cartagena.